Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, extenso, sincero a cada uno de ustedes, de los que están siguiendo este proyecto que tiene como nombre el World Project y que está relacionado con la parte laboral, más exactamente con el manejo de las personas, bueno, de ese talento humano. Bien, vamos a empezar entonces a trabajar el video, número, el video cuyo nombre es el video World Project 009 y vamos a hablar del tema que tiene que ver con el módulo de personas, wow. Entonces aquí Sandra Liliana Yaya Pulches, ingeniera de sistemas por más de 30 años, administradora de la web esencial www.infoyayate.cf y liderando este canal de YouTube Infoyayate. Siempre aquí muy dispuesta, muy animada, muy motivada y agradecida con todas las personas que siguen el canal. Disponer aquí mi tiempo para poderlos atender, para no dejarlos como en la expectativa, ayudarlos permanentemente a que puedan lograr ese soñado empoderamiento con respecto a ese, aunque yo sé que ya por lo menos las 18 o 20 o 30 personas que siguen este canal, casi que permanente, sé que son personas que ya tienen unos conocimientos bastante elevados y sé tal vez que de pronto están haciendo grandes cosas en su vida, wow. El tema que vamos a tratar entonces tiene que ver con lo relacionado a toda la parte del personal. Ya les había expuesto a ustedes en el anterior video que el tema de las personas se iba a tratar trabajando la clasificación del talento humano, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, para ello, aquí vamos a entrar con el administrador Yaya Sandra, vamos a escribir acá 1, 2, 3, le damos un enter y otro enter y esto era lo que teníamos finalmente elaborado en el video número 008 que pudieron apreciar cómo quedó distribuido, organizado, de tal manera que podamos manejar las partes relacionadas con personas, con la fase 1, con la fase 2, la fase 3, la fase 4, facturar y la historia. Bueno, por el momento no tengo previsto, pues, por ahora nada más hacer acá. Entonces, la parte de las personas, obviamente, es para que a través de este podamos ingresar al módulo de personas y desde ahí gestionar otras cosas. La fase 1 es para manejar lo que es la situación de asignación de los talentos a las personas que van a tener una responsabilidad con esos talentos. Las personas que tienen una responsabilidad con esos talentos es poderlas ubicar en una empresa. Una vez ubicadas en la empresa, tienen que estar pendientes de lo que pasa en la prueba de trabajo de estas personas, tienen que estar pendientes del enganche de esta empresa con estas personas y después estar pendientes de facturar el servicio que de ahí prácticamente va a salir su salario, ¿sí? Y aquellas personas que, por alguna circunstancia, su prueba es rechazada y son nuevamente devueltas a este proyecto, entonces esas personas serán las que se remiten al historial para que en un caso futuro se vuelva a intentar nuevamente buscar dónde ubicarlas hasta que finalmente esas personas tengan una empresa donde estén colocados y puedan estar operando, ¿de acuerdo? Entonces la fase 1 es esa. La fase 2, ya lo dije, es para estar pendientes de las pruebas de trabajo. La fase 3 es del enganche, ¿sí? Del enganche o hacer como una especie de seguimiento. Y la fase 4 ya es el enganche y facturar, ¿sí? Y la parte de la historia, bueno, eso es todo lo que tiene este proyecto que se llama Word Project. Bueno, entonces, para el caso de las personas, ¿cómo vamos a trabajar nosotros este caso de las personas? Vamos a manejar en manera grande dos formularios que tengan prácticamente, puede ser el mismo tamaño de este o un poco más grande. El formulario donde ingresemos las personas va a ser el IG y el formulario donde vamos a hacer varias labores, como por entre ellas, por ejemplo, consultar, actualizar, listar datos, exportar datos y borrar datos, ¿sí? Es otro panel, entonces, para esto tenemos que hacer un pequeño formulario que nos permita, en la primera parte, decir, ingresar y en la otra parte, menú. Ingresar y menú, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se diga ingresar, pues la idea es que lleguemos a un formulario donde podamos ingresar la persona con todos sus detalles y en la parte del menú es solamente visualizar lo que ya está almacenado en la tabla maestro, ¿listo? En la misma manera, así como estamos figurando con esta parte, es la misma forma como vamos a trabajar luego la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, facturar y historia. Todos van a tener así ese mismo estilo. Entonces, para empezar, hay que fabricar un formulario que tenga los dos respectivos elementos, ¿listo? Entonces, todos estos formularios que tengan los dos elementos es muy importante que tengan sus dos elementos, que tenga un elemento para poder conocer como la ayuda, porque a veces la gente de pronto mira eso, pero no sabe de qué se trata. Entonces, darle como una perspectiva de poder ayudar a la gente a que entienda un poquito el manejo de esta aplicación, la forma como está construida. Entonces, esa es la idea. Bueno. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer acá es cerrar este formulario. Vamos a cerrar este formulario. Entonces, una de las reglas que vamos a establecer aquí en esta aplicación es todas las tablas maestro, a partir de acá, todo lo que tiene que ver con personas, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, facturar y la historia, todo eso. Entonces, cuando se trate de tablas, le vamos a poner la letra M, como la primera letra inicial, una rayita al piso y luego sí, respectivamente, el nombre. Entonces, en este caso, las personas, la intención podría ser uno tener una sola tabla en la cual uno guardar toda la información, todos los campos. Pero hay una cosa que uno siempre debe tener presente. Cuando uno trabaja con las tablas, hay que revisar generalmente uno cuando trabaja con las relaciones uno a uno, ¿no? Lo que hacen las relaciones uno a uno es que permiten almacenar información casi que al tiempo en diferentes tablas. Entonces, de pronto, una tabla donde se encuentre consignado, por ejemplo, todas las personas que solamente tienen habilidades y destrezas, pero no son empiristas, no son técnicos, no son tecnólogos, no son profesionales, no tienen máster, no tienen PH. La forma también uno puede conocer a futuro cuáles son las personas que tienen esas calidades. Porque muchas veces le pueden a uno preguntar, oye, ¿cuántas personas sin ninguno de estos requisitos tienes? ¿Cuántos técnicos tienes? ¿Cuántos tecnólogos? ¿Cuántos profesionales? ¿Cuántos con PH? ¿Sí? Muchas veces uno quiere conocer esos datos y no los tiene a la mano. Pero el hecho de separarlos respectivamente en cada tabla ayuda a que uno pueda, como rápidamente poderlos consultar. La otra razón es que si nosotros tenemos las tablas respectivamente separadas en esas cosas y hay muchas personas consultando, pues no hay esos problemas de que de pronto se bloquee o algo porque uno siempre tiene una razón. Cuando uno tiene una aplicación, uno no sabe si dos personas van a estar mirando la misma tabla o tres o cuatro, pero podríamos tener muchas personas mirando diferentes tablas en un mismo tiempo, entonces no se va como a colapsar, digamos esto, así, si lo trabajamos de esa manera. Si nosotros trabajáramos, por ejemplo, toda la información en una sola tabla, la primera cosa que tenemos es que una sola tabla, manejando todo el personal, representa que hay un enorme crecimiento en la tabla, dos, que no hay normatización de datos, tres, que hay una saturación de muchos campos, cuatro, que si por alguna razón algo se perdiera, es un desastre total, entonces las razones están definidas en que si nosotros todos los separamos, no corremos estos riesgos y de hecho, el sistema puede trabajar de una forma más óptima. Esas son las razones por las que tenemos que tener presente esto. Bueno, la otra razón es que los campos no tienen que ser campos con palabras que estén separadas. Si existe la situación de palabras separadas, entonces ayudémosle a dejar uniones entre las palabras con la raya al piso. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso, nosotros tenemos aquí poquitas tablas, ¿no? Aquí tenemos estas pocas tablas y estas pocas tablas tenemos las tablitas de usuario, tenemos los TBL que tiene que ver con con lo del sistema y acá el tipo contador que básicamente es una tabla alternativa para cuando tiene que uno trabajar con contadores. Nada más. Y esta que se me fue aquí, que tiene que ver con un menú, pero ya, bueno, esa la dejamos así como está. Pero a partir de aquí, las tablas que vamos a trabajar van a tener la letra M y rayita al piso. Como es de personas y como las personas vamos a tener la siguiente situación. Cada vez que nosotros agreguemos una persona, todos los datos no son iguales. Todos los datos no son iguales. Porque tenemos la siguiente situación. Una persona que tiene un PH tendrá de pronto más cosas que haya que establecerse mientras que una persona que no tiene absolutamente ninguna experiencia pues sucederá que muchos de esos campos podrían quedar en blanco y la idea es que no queden en blanco. Es decir, nuestras tablitas tienen que quedar bien distribuidas al punto de que las cosas que tengamos que usar se puedan en su totalidad llenar. Bueno, esa es la razón importante. Entonces, al crear las tablas vamos a asumir poner un nombre especial a nuestras tablas. de la primera tabla que vamos a trabajar aquí la primera tabla que vamos aquí a poner vamos a ponerle aquí guardante la vamos a poner la letra M mayúscula la rayita al piso le vamos a tener le vamos a poner el término PER que tiene que ver con personal PER la rayita al piso y entonces vamos a poner la primera tabla que tiene que ver con las personas que tienen habilidades y destrezas no, perdón, datos básicos. Entonces, un dato básico entonces sería data básico data básico ¿sí? Esa sería la primera tabla yo aquí voy a decirle crear y voy a tomar otra vez tabla entonces acá le digo clic derecho acá le digo guardar y voy a poner otra que diga M rayal piso PER rayal piso PER rayal piso entonces vamos a poner que entonces sería en la clasificación 1 clasificación 1 entonces aquí sería clase 1 no vamos a poner así como que habilidades no clase 1 significa el primer grupo de personas de abajo hacia arriba ¿no? entonces lo que está abajo es la gente que no tiene absolutamente lo que se dice en ninguna experiencia esta es la clase 1 ¿sí? entonces vamos a darle aceptar bueno vamos a utilizar otra tabla clic derecho guardar y acá antes le vamos a poner M raya al piso PER raya al piso clase 2 la clase 2 serán esas personas que ya tienen un empirismo o sea aquí la idea que nosotros intentamos hacer es darle valores ajustados a las personas porque muchas veces las personas que son empiristas las las ¿cómo se puede decir? las rechazan simplemente porque no tienen un título pero es que nadie se pone a mirar las razones de por qué no tiene un título si la persona no tiene un título no es porque no quiera es porque simplemente las circunstancias del destino de su vida le han puesto las cosas así que de pronto no tienen plata no tienen oportunidades no hay padres que tengan suficiente solvencia económica o no hay algún personaje patrocinador que le pueda ayudar ese patrocinador puede ser el tío puede ser el padrino puede ser un gran amigo una gran amiga etcétera etcétera entonces uno tiene siempre presente que esas personas que están con empirismo es porque están así no porque sí sino porque simplemente no han contado con el dinero suficiente o con la oportunidad para tener mayores conocimientos o por lo menos un tecnicismo entonces para que lo tengamos muy en cuenta vamos a crear otra tabla esta será entonces la tabla que se llama M raya al piso per raya al piso clase 3 entonces la clase 3 es básicamente la clase 3 va a ser todas esas personas que ya tienen tecnicismo y el tecnicismo parte de que estudiaron en un instituto o estudiaron en una escuela o estudiaron en una fundación o estudiaron en un instituto de educación no formal o estudiaron en un instituto que tiene que ver con el desarrollo del empleo del trabajo ¿listo? nada de universidad simplemente esa clase de institución bueno seguimos con otra tabla entonces vamos a guardar entonces esta tabla entonces aquí vamos a ponerle M raya al piso per raya al piso y vamos a ponerle clase 4 entonces la clase 4 son todas estas personas que ya están netamente profesionales alguien se pregunta bueno y si la persona no es profesional no entonces está dentro del rango ah perdón un momento un momento esto aquí en la clase 4 no es el profesional es el tecnólogo es decir tienen estudios técnicos o tienen estudios ya tecnológicos me refiero digamos a estudiar tres años en algún sitio el SENA por ejemplo puede ser ahí donde haya la tecnología o muchas veces las personas no terminaron la universidad pero tal vez de pronto tienen un semestre dos semestres tres semestres cuatro cinco seis semestres de estudios pero no terminaron su carrera entonces vamos a ponerlos en el punto de la tecnología ahí se pueden amparar ahí se pueden colocar esas clases de personas bueno vamos a otro que se llama la clase 5 es acá vamos a ponerle M raya al piso per raya al piso clase cinco entonces la clase cinco ahí sí van a ir todas las personas que obligatoriamente terminaron su carrera es decir que duraron cinco años o seis años en determinada carrera y que tienen oficialmente un título ya bien sea de periodista de abogado de médico de terapista licenciado en alguna materia en especial pero son ya netamente profesionales con un cartón específico luego seguiríamos con otro 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 grupo entonces vamos aquí a guardar entonces aquí vamos a hablar de M raya al piso per raya al piso clase siete clase cinco clase seis clase seis entonces la clase seis serán personas que aparte de ser profesionales han desarrollado los digamos diplomados han hecho diplomados claro usted que muchas veces hay personas que tienen diplomados y no son profesionales de universidad sino son tecnólogos entonces un tecnólogo con diplomado entonces vamos a pensar que en la clase seis son esas personas que tienen diplomado no importa si son profesionales o son tecnólogos ¿sí? puede también discutirse que de pronto hayan técnicos ¿no? no falta que haya un técnico o un tecnólogo o un profesional que igualmente tiene los diplomados el diplomado simplemente es un curso extra un curso especial donde especializan donde hay algo especial que han aprendido en la vida y que eso sirve como su base también para poder desempeñarse mucho mejor en una labor ¿de acuerdo? eso entonces esa es la clase la clase seis y la última clase ya es como la magistral es la de los poderosos entonces la clase seis en este caso sería M Raya al Piso Per Raya al Piso clase siete entonces la clase siete corresponde a las personas que ya no solamente son profesionales no solamente tienen diplomados sino que ya tienen maestrías y THs ¿no? vamos a hablar de maestrías y TH o sea es como lo máximo ¿de acuerdo? lo máximo entonces bien ahora tenemos en este momento en total ocho tablas ¿de acuerdo? entonces en las ocho tablas siempre se va a albergar un campo común entre todas ellas ese campo común es el que va a guardar la identificación de la persona su cédula la cédula muchas veces puede ser un número bastante largo access generalmente para los números largos debería manejar por ejemplo el long si estamos hablando de números pero casi siempre cuando se está hablando de esos números tan grandes en access se puede trabajar de una manera más práctica el campo tipo dato texto corto ¿si? y más bien eso que nosotros incluimos allá en un tiempo futuro si lo tenemos que convertir en un valor se puede hacer pero mientras tanto se considera un carácter alpanumérico pero igual tenemos la posibilidad de poder albergar no 10 dígitos podemos albergar hasta 15 dígitos o hasta 19 dígitos si hay la necesidad pero esa va a ser como la clave principal para poderlo ubicar en cualquiera de esas tablas ¿de acuerdo? en cualquiera de esas tablas pero lo particular es que la tabla principal es la datos básicos es la principal porque esa si va a guardar absolutamente todo pero lo que va a guardar en general como todo es netamente las cosas relacionadas con lo básico ¿qué es lo básico? algo básico es un celular un correo electrónico una dirección una ciudad un departamento un país esas son cosas básicas aparte de otras cosas importantes son su fecha de nacimiento otra cosa importante es si tiene su seguridad social otra cosa importante si está la persona cotizando al sistema de pensiones que eso también es importante bueno por ahora esas son las cosas más importantes yo sé que hay empresas que piensan más allá de otras cosas pero yo no voy a pensar en eso que son cosas relacionadas con lo de los últimos eventos en los últimos dos años o sea estamos hablando del año 2020 y el 2021 pero no eso no lo voy a tomar en apreciación porque pues cada quien es libre de tomar sus decisiones y cada quien tiene libre albedrido entonces a ese punto yo no me voy a meter porque me quiero formar ahí un conflicto listo hasta donde va para mí los datos básicos son eso dentro de los datos básicos importante el nombre de la persona entonces aquí definimos apellidos y nombres o sea separamos las cosas ¿no? apellidos y nombres ¿de acuerdo? en materia de papeles papeles que tenemos que tener con esa persona sería interesante tener una tabla que esté relacionada con la parte que dice papeles ¿cuáles son los papeles? bueno primeros papeles certificaciones personales certificaciones laborales documentos de estudio y por ahora eso sería lo como lo más importante ¿sí? entonces eso serían los documentos pero entonces como son documentos entonces aquí vamos a crear otra tabla que tenga que ver aquí hacemos un clic derecho le decimos guardar y aquí le ponemos M raya al piso PER y le ponemos acá documentos ya se entiende en materia de documentos que es todo lo que esa persona anexa a su proceso básicamente eso entonces como vemos todo tiene el término PER ¿no? todo tiene el término PER bueno entonces como tal ahora lo que vamos a hacer es simplemente todo esto y lo que vamos a hacer es cerrarlo vamos a cerrar todo entonces tenemos una lista de tablas que empiezan todas con el término MP ¿no? y ya pues diferente las diferentes cosas que tenemos entonces vamos a primero empezar a manejar el M raya P raya al piso dato básico entonces ¿qué tenemos acá en el dato básico? entonces cuando nosotros utilizamos la tabla M raya al piso PER raya datos básicos ahí ya estamos partiendo de normatizar toda la información entonces estamos buscando que las tablas no sean tan grandes ¿sí? porque muchas veces cuando son tan extremadamente grandes es muy difícil poder trabajar con esa situación así entonces entre más corticas es mejor ¿de acuerdo? podemos hacer muchas cosas interesantes pues entonces la primera es que nosotros tenemos que tener un ID ¿no? entonces la ponemos acá ID raya al piso y va la identificación ID entonces en este caso sería ID talento ID raya al piso talento ¿listo? entonces ID raya al piso talento va a ser texto corto ¿listo? luego vamos a seguir con el con el NB entonces NB entonces sería en este caso apellido texto corto NB raya al piso nombre texto corto después seguimos con la eh dirección entonces vamos a ponerle acá DR raya al piso casa o residencia vamos a ponerle residencia texto corto eh DR entonces vamos a ponerle móvil ah espérate aquí aquí móvil entonces texto corto eh DR entonces aquí vamos a ponerle correo correo electrónico ¿no? está esto corto también entonces tenemos residencia móvil correo eh vamos a poner fecha de nacimiento entonces PC nacimiento y para eso ponemos fecha 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 nacimiento eh tal vez sería importantísimo también trabajar la edad entonces vamos a poner fc raya al piso edad si edad y a eso le ponemos un número listo la edad bueno eh que otra cosa más sería importante el sexo eso se llama el género entonces acá sería género si entonces ahí sería eh vamos a ponerle género texto corto también género listo eh que otra cosa más sería mmm estado civil test estado raya al piso civil raya al piso civil estado civil bueno texto corto eh dirección residencia nacionalidad texto corto bueno yo creo que no sería nada más por lo pronto pienso que la mayoría de las personas que uno siempre almacena acá son personas casi siempre todas desde de Bogotá si pero de pronto muchas veces la gente cuando manda una hoja de vida nunca especifica en qué barrio está algunos de pronto ni siquiera ponen la dirección ¿sí? entonces eh lo podemos dejar así si por alguna razón se quieren poner datos especiales entonces vamos a pensar en una tabla que tenga que ver con esos datos especiales pero ¿cuándo sabremos nosotros esos datos especiales? cuando ya estemos metiendo cualquier cantidad de información antes no porque mientras tanto uno dice no pues lo que se viene inmediatamente a la cabeza es esta parte ¿sí? bueno entonces ya está esta primera tabla aquí montada entonces vamos a organizarla de tal manera que entonces empezamos el líder de talento generalmente no son 255 caracteres como máximo como máximo le vamos a poner un total de digamos de un número grande puede ser un número de de 20 dígitos vamos a poner 20 dígitos como tal en el apellido le dejamos solamente 30 vamos a poner 30 caracteres en el apellido y en el nombre vamos a poner 30 30 entonces necesitamos que el apellido siempre esté con mayúscula entonces donde dice formato le ponemos el símbolo mayor que y el símbolo arroba que significa que solamente recibe letras y en la misma parte de formato de el nombre le ponemos también el símbolo mayor que y el símbolo arroba vamos para la residencia la residencia si dejémoslo en 255 el móvil el móvil tiene un detalle es un celular si nosotros quisiéramos incorporar esa información así como súper rápido digamos un ejemplo la mayoría de los celulares empieza 322 311 315 320 302 etcétera entonces está ese número después vienen tres dígitos y luego vienen otros cuatro dígitos entonces hagamos una máscara de entrada para poner más rápido ese número entonces una máscara de entrada como sería entonces la máscara de entrada sería ubicar primeramente unos tres ceros o sea unos tres ceros sería 1 2 3 una rayita ¿sí? le ponemos otros tres ceros 1 2 3 y otros cuatro ceros 1 2 3 4 como para definir ahí por ejemplo esa información estos tres ceritos que están acá ah no espérate sí dejémoslo así entonces está ahí ahorita tenemos que hacer una prueba para verificar que que está correcto bueno viene la parte que tiene que ver con el con el correo en cuanto al correo existe una situación el correo por lo general debe tener una regla de validación y un texto de validación porque muchas veces uno va y escribe el correo y resulta que cuando uno escribe el correo generalmente ¿qué pasa ahí? que la gente habitualmente llena el dato del correo mal de pronto no le pone el símbolo arroba no le pone el el nombre del proveedor no le pone el .com o lo que sea el dominio lo omite entonces para eso yo tengo un formato especial y entonces le vamos a colocar este formato bien entonces aquí lo que tenemos que usted tiene que anotar es lo siguiente aquí en donde dice regla de validación en el campo de rrayal piso correo usted tiene que escribir en regla de validación la siguiente información ahí la tenemos entonces escribirá este esta oración que dice es nulo o abre dos paréntesis como espacio comillas asterisco símbolo interrogación cerrado arroba símbolo interrogación cerrado arroba punto símbolo interrogación cerrado arroba perdón símbolo interrogación asterisco cierra comillas cierra paréntesis y abre ahí deja entre una y otra espacio espacio y espacio abre paréntesis no es como espacio comillas asterisco corchete corchete punto y coma cierra corchete sigue sigue el asterisco sigue las comillas dobles cierra paréntesis y cierra paréntesis listo ahí si usted puede darse cuenta no esto es un acá hay un punto 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 y coma sí esto es punto punto y coma entonces esta es la forma como usted lo tiene que trabajar estás agregando un correo electrónico pero tal vez faltó el símbolo arroba o proveedor o dominio ese es el texto que debe incluir en el texto de validación ¿de acuerdo? aquí en este punto sí ahí como se puede ver de pronto usted se pregunta bueno y eso esos corchetes cómo se colocan entonces si estamos acá vamos a por ejemplo aquí aquí ahí ¿sí? ahí si se da cuenta hay un punto y un punto y coma ¿listo? luego sigue un corchete en este caso sería al 093 ese es el corchete cerrado luego sigue un asterisco y luego sigue comilla ¿listo? y luego sigue paréntesis ¿de acuerdo? vamos a revisar nuevamente acá voy a decirle acá control Z ¿sí? ahí y le digo nuevamente control Z ¿sí? ahí como está si nosotros volvemos otra vez acá a mostrar ¿sí? entonces esto es punto punto y coma asterisco aquí cierra corchete asterisco y acá luego comillas y luego aquí paréntesis y paréntesis ¿listo? paréntesis paréntesis ¿no? entonces repitamos la operación ¿sí? entonces el corchete de apertura es al 091 luego sigue un punto luego un chip punto y coma ¿sí? luego sigue un corchete cerrado entonces al 093 luego un asterisco luego las comillas dobles y luego el paréntesis y dos veces uno y dos ¿sí? así es como viene a quedar por ejemplo vamos a volverlo otra vez a mirar ahí está ¿sí? ahí está comilla doble asterisco asterisco corchete abierto punto ¿sí? punto punto y coma aquí sigue el asterisco la comilla perdón el asterisco la comilla doble paréntesis cerrado paréntesis cerrado ¿listo? a ver control Z a ver hay una cosa importante aquí que yo les voy a recomendar tener muy en cuenta de pronto porque se pueden equivocar lo que aquí hay en este punto es un punto aquí es perdón aquí después del corchete hay una coma y luego hay un punto y coma ¿listo? no es punto sino es coma un punto y coma ¿por qué? porque mira este es el punto esta es la coma y este es el punto y coma entonces si nos damos cuenta acá por ejemplo este es un punto y coma y esto que está acá es una coma entonces para que no se vayan a equivocar ¿de acuerdo? lo pongo así porque es muy probable que la gente pueda cometer ese error y ese error pues obviamente los va a tener ahí permanente entonces ya saben ¿no? entonces es nulo o abre paréntesis abre paréntesis como espacio comilla doble símbolo interrogación cerrado ¿qué es un símbolo de interrogación cerrado? recordemos que es un comodín que representa escribir cualquier cosa puede ser una letra dos letras tres letras cuatro letras cinco letras doscientas cincuenta y cinco letras antes del arroba después del arroba entonces otra vez un símbolo de interrogación cerrado significa cualquier letra después el asterisco significa el asterisco significa digamos como cualquier letra después del arroba después sigue inmediatamente acá como hemos visto ahí un punto ¿sí? punto luego un símbolo de interrogación cerrado y un asterisco significa que usted puede escribir tres letras que son la representación del dominio y después del símbolo arroba es el nombre del proveedor en este caso ome jime yahoo protomail bueno cualquiera de esos ¿no? ¿cierto? y antes del símbolo arroba lo que a usted se le venga en la cabeza por ejemplo suquilla sesenta y cinco ¿no? etcétera entonces la idea es que él siempre detecte esas cosas y si algo es diferente por eso dice cierra paréntesis y dice espacio y espacio abre paréntesis si no es como entonces hay una comilla doble un asterisco esa es como diciendo si usted escribe algo diferente a lo primero en ese momento va a salir el mensaje y dice estás agregando un correo electrónico pero o no incluye el proveedor o no está dando los datos que corresponden ¿sí? o sea proveedor y el dominio por eso es importante esa anotación entonces ya ustedes lo tienen presente espero que esa parte la tenga muy clara y no le vaya a pasar bueno entonces ya tenemos acá la regla de validación y el texto de validación que corresponde al correo después viene la fecha de nacimiento entonces en la fecha de nacimiento en la fecha de nacimiento entonces vamos a poner una máscara de entrada aquí por ejemplo dice formato le vamos a decir que fecha corta y a la máscara de entrada entonces aquí damos un clic en los tres punticos y simplemente en ese momento aquí le decimos abrir entonces vamos a agregar una máscara de entrada que tenga que ver para la fecha corta eso significa que no vamos a obtener el selector de fechas ¿sí? entonces aquí le decimos sí aquí ponemos fecha corta siguiente siguiente y finalizar entonces la propia ya la máscara de entrada viene la parte de la edad la edad es algo bien interesante porque la edad consiste consiste en que el sistema arroje la fecha correcta de la persona entonces al arrojar la fecha correcta de la persona significa que hay que hacer uso de una función una función donde tenga presente uno tomar ese dato exacto si yo nací en el 47 a la fecha del día de hoy tendría que tener 74 años si yo nací en el año 65 a la fecha de hoy tendría que tener 56 años y así entonces la idea es que el sistema arroje ese dato automáticamente ¿sí? automáticamente entonces la idea es que cuando llegue a la fecha pues el bote esa información por ahora simplemente queda ahí estipulado como un número ¿no? y punto o sea que en el formulario es donde vamos a provocar que esa edad llegue directamente ¿sí? o sea que la persona no tenga que escribir la edad sino que simplemente yo escribo la fecha de nacimiento y con la fecha de hoy automáticamente me diga cuántos años exactamente tiene esa persona ¿listo? bueno viene lo que es el género entonces el género tiene circunstancias como es usted es hombre o mujer ¿sí? porque a veces puede salir ay pero es que el otro es si eres un gay o si eres no no usted es un hombre o es una mujer bueno por sexo ¿no? no se pone uno a establecer las otras cosas ya eso ya queda para la mente de la persona ¿listo? entonces como tal pues ahí en el género buscamos es que simplemente se establezca un cuadro combinado para que pueda uno abrir y elegir es femenino o es masculino ¿no? o es hombre o es mujer ¿listo? bueno entonces aquí vamos a guardar hasta donde vamos vamos a guardar entonces aquí en cuanto a la parte del género vamos a establecer un cuadro combinado aquí desde la pestaña búsqueda entonces acá donde dice nombre del control abrimos y elegimos cuadro elegimos un cuadro combinado entonces donde dice tipo de tabla entonces dice que si tabla consulta o una lista de valores entonces lista de valores entonces en donde dice origen de la fila entonces ¿cuáles son esos valores? entonces aquí le ponemos hombre sí hombre mujer hombre mujer ¿listo? así que hasta que si usted le quiere agregar más de eso pues usted ya simplemente abre el cuadro acá y le pone lo que usted quiera yo le voy a poner solamente hombre mujer bueno entonces número de columnas una encabezados de columna no ancho de columna lo dejamos tal como está ficha limitar la lista entonces acá al limitar la lista uno le dice que sí y donde dice permitir valores varios valores no permitir ediciones de la lista no ¿listo? mostrar solo los valores sí eso quiere decir que cuando yo me paro aquí donde dice hombre mujer no aparecen ningunos punticos acá pero donde dijera aquí por ejemplo permitir edición de valor y yo le dijera sí entonces sí aparecerían esos punticos mira ¿sí ves? ahí aparecieron los punticos pero como yo le digo aquí permitir ediciones y le digo no quiere decir que aquella persona que intentara meterle valores no lo puede hacer listo entonces ya está ahí eso configurado en la parte de búsqueda con respecto a este campo que se llama género en la misma manera eso se hace aquí entonces donde dice tamaño del campo no va a ser de 256 sino vamos a ponerle 10 ¿sí? donde dice estado civil entonces acá vamos a ponerle aquí en estado civil entonces en búsqueda entonces acá le decimos cuadro combinado tipo de origen de la fila le decimos lista de valores origen de la fila entonces aquí vamos a ponerle en estado civil entonces le ponemos casado viudo o viuda ¿sí? o viuda soltero o soltera divorciado o divorciada unión libre unión libre bueno creo que no es nada más ahí entonces se le dice aquí aceptar donde dice acá limitar la lista ahí le vamos a decir que sí permitir valores varios valores no ahí le decimos permitir varios valores no permitir direcciones de lista no y mostrar solo valores de este sí listo con eso acá hay una parte muy curiosa que dice permitir varios valores yo le pongo aquí que no en el de género yo le puse que permitir varios valores permitir varios valores también le puse no cuando uno le pone la cuestión permitir varios valores sí lo que él hace es construir algo así como una especie de casillita de tal manera que la persona pueda marcar las casillas correspondientes pero eso lo vamos a mirar más adelante o sea vamos a darle uso a eso pero más adelante para que ustedes vean lo interesante que es esa esa herramienta que tal vez no nunca la han conocido y en la nacionalidad pues sí ya se escribe de una manera normal no es cierto ahí entonces en la nacionalidad vamos a ponerle acá 30 aquí en el tamaño entonces le decimos mayor que y el símbolo arroba para dejar solamente letras estado civil es elegible género es elegible listo la edad se trabaja cuando estemos armando el formulario ya le pusimos la regla de validación al correo le pusimos máscara de entrada al móvil le pusimos máscara de entrada al nacimiento bueno creo que no es nada más aquí de hasta aquí de lo que hay entonces aquí vamos a guardar entonces esos son los datos que tendrá esa tabla que se llama dato básico a nivel de perro bueno como no quiero extenderme un poquito más entonces voy a dejar clase 1 2 3 4 para el siguiente video o sea para el video número 10 y aquí este pues entonces ya simplemente cerramos listo entonces aquí termina ya prácticamente esta parte quedo muy agradecida con cada uno de ustedes el que hayan prestado pues interés y atención agradecerle a las personas que hasta aquí han podido mirar todos los videos de Word Project vamos en este que es hasta el momento es el 08 ¿no? y este nuevo que entra hoy entonces como siempre les agradezco pues que puedan compartir con otras personas el nombre del canal de YouTube Infoyayate para que lo puedan compartir con sus amigos su familia con con sus empleados con sus estudiantes pues la idea es que aquí no pasemos de egoístas ¿no? sino que la gente también pueda tener esa posibilidad y esa oportunidad de aprender muchas gracias y que tengan una feliz tarde hasta pronto que la gente y que la gente Gracias.